Que yo estuve ido de esta tierra, estuve mucho rato, mucho rato. Es que uno acordarse de eso que le pasó. Entonces yo estuve mucho rato ido de esta tierra y uno ver que el Petiso, Jara, muchos jugadores y muchos de aquí, Panzer, Julillo, y periodistas, todos, Jorge Eliezer Campuzano, Jorge Eliezer Torres, muchos periodistas. Hasta Telemedellín también me llamaron también unos, porque yo les llevo la tarjetita de Navidad siempre y cada año. Entonces uno se ponía a ver eso y uno sufre mucho. Pero usted no sufrió solo porque a nosotros nos puso a hacer una fuerza caretorta, todos estamos en cana de oración por su salud. Por eso, y ver uno, vea el departamento médico que nosotros tenemos de las empresas públicas, esas niñas de las taquillas que nos dan las fórmulas, nos dan las órdenes. Compraron una veladora grande y la prendieron desde el día de la cirugía y cuando fue mi familia a reclamar las fórmulas, le mostraron que me tenían en oración seguida. Entonces uno se ponía a ver que la gente es buena, hinchas del otro equipo de aquí, mensajes lindos, mensajes lindos que me mandaban. Yo por eso con ellos no tengo problemas. Y muchos de todas las barras de ellos me pusieron mensajes muy lindos, doctores, de todo. Y entonces uno les agradece eso, porque uno tiene que ser agradecido en la vida. ¡Se viene el alma del norte! ¡Se viene el alma del norte!